doce cuarenta y cuatro treinta y cuatro cero cinco. Estás en guanatos FM punto net. Ojalá con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy, ¿cómo se encuentran todos los que nos están escuchando? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando este viernes veintisiete de octubre, el cual el día de hoy tendremos mucha información muy interesante. Esta parte te has preguntado a ti cuántas veces te has olvidado de conectarte a ti mismo con todo lo que te pasa, ya sea las tristezas, las alegrías, el mismo estrés. Pues bueno, este día vamos a hablar de esta información y mucho más porque tendremos una gran invitada, es una una compañera, ¿verdad? Que también se convirtió en poco tiempo, ¿verdad? Mi amiga, ella es Renata Urzúa Rivas, ella estuvo en, bueno, estuvimos un tiempo en la carrera de ciencias de la comunicación, el cual, bueno, este, me da mucho gusto, mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy, Renata. Muchas gracias, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias, Irma, pues, pues bien, digo, muy bien, gracias a Dios, excelente en compañía el día de hoy de mis hijos, que es descanso de escuela, entonces hoy me toca ser mamá y disfrutarlos. Y pues así como tú dices, gracias porque la vida nos reencuentra, fuimos compañeros hace ya una década, más de una década en la universidad, los dos preparándonos como en la parte académica, en la licenciatura de ciencias de la comunicación, que, bueno, en lo particular, me dio mucho gusto conocer, aprender, abrió mi mente, exploré el mundo, y pues ahora que andamos, ¿no? En el tema de la comunicación a través de los medios, que se te da súper bien, súper fácil, a la comunicación a través de los grupos, de la capacitación, y pues, pues disfrutando de todo lo que hemos aprendido. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, Renata, gracias por tu tiempo, mira, compartiste este poquito tiempo que tienes en tu día, de verdad que a veces nos hace falta más de 24 horas para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, pero bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Y pues, bueno, de verdad me gustaría empezar, Renata, por una frase que posteé ahí en el Face, en la red social, para poder empezar con este tema. Dice, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Es William Shakespeare. ¿Tú qué opinas de esa frase, Renata? Renata? Pues mira, totalmente de acuerdo. Para mí, el mejor negocio del mundo, la mejor inversión que puede hacer el ser humano, es en el autoconocimiento. ¿Sí? Y yo no sé quién soy, si no me observo, si no me comprendo, pues me voy a convertir en una copia de lo exterior, de la sociedad, de mi alrededor, por inconsciencia. Y quizá muchas de las veces que yo me atrevo a decir, a firmarlo, por ser copia, no soy feliz. Como hago lo que los demás me dicen, o hago lo que observo, lo imito, vivo en un proceso de inercia, pues no me siento pleno. Pero cuando ya me conozco, respeto mi esencia, mi ser, mi alma, mis inquietudes, y las sigo, pues ahí es donde encuentro la felicidad y la plenitud en todas las áreas de la vida. Sí, fíjate qué, qué importante es lo que tú dices, en no ser una copia de los demás. El saber perfectamente y conocerte hasta en tus, en tus malos momentos, en tus buenos momentos, en tus crisis, porque muchas veces las personas queremos ser tan perfectas que ni siquiera podemos conocernos en el enojo, en el estrés, cuando realmente a veces pensamos que las otras personas piensan de una manera diferente a como nosotros pensamos, y eso es lo que realmente somos, lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos, no de los que los demás dicen de mí. Entonces, esa es la parte del conocimiento propio. Me ha tocado, fíjate Renata, que me ha tocado a veces en dar, cuando estoy dando terapia, esta parte que vienen las personas un poco en crisis, vienen en esta parte tomando a veces o quieren tomar conciencia de la situación que les está pasando. Y te voy a ser bien franco, a veces no, no mucha gente tiene esa conciencia de, o quieres generar esa conciencia de poder hacer un cambio en su vida o conocerse. Son muy pocas, ¿eh? Muy pocas. Sí, porque te exige moverte, te exige salir de la zona de confort, te exige primero hacerte consciente, aceptar tu sombra, tu oscuridad, lo que la gente a veces le dicen sus demonios, tal que tenemos cosas que hay que sanar, heridas, que llenar, que construirnos, mucho proceso evolutivo que tenemos que hacer de manera interna. Entonces, obviamente exige, exige no juzgar, sino comprender, abrir la mente. Todo eso es como, por ejemplo, cuando entramos al gimnasio, nos exige disciplina, constancia, pero la gente, en la su mayoría, no lo quiere. Quiere la vida bonita, quiere los triunfos, los frutos, el éxito, pero no todos están dispuestos al cambio, a salir de la zona de confort, a pasar por esa zona de pánico, donde vas a conocer cosas nuevas, donde tienes que desaprender, tienes que reaprender, tienes que mantenerte actualizándote, porque la vida, la tierra está en movimiento. Sí, exacto. Entonces, aquel que no se capacita, que no se actualiza, que no se renueva, se va a quedar atrás. Y por lo tanto, pues va a llegar un momento donde no se va a sentir feliz. Y después te trae un buen de cosas, porque llegan hasta las enfermedades. Sí, exacto. Por falta de felicidad. Fíjate que, efectivamente, todo lo que dices es, estoy totalmente de acuerdo. Y hay algo que quiero como comentarles, ¿verdad? Que el ser humano, no solamente, o sea, somos un todo. O sea, a veces pensamos que a veces somos nomás lo físico, a veces solo, a veces pensamos que solo somos psicológico, pero también está esta parte, ¿verdad? De, de lo que nos, lo que no se ve, ¿verdad? Lo que realmente, que es esa parte espiritual enérgicamente, que a veces si tú no atiendes, ¿verdad? A tu mente, ¿verdad? Y no atiendes a tu cuerpo, pues lógicamente no vas a atender lo que tú sientes, lo que energéticamente te está pasando, ¿verdad? Y, y muy pocas veces le hacemos caso, ¿eh? Muy pocas veces. ¿A qué me refiero? A que el humano no solamente es uno, una parte, sino somos mente, cuerpo y espíritu. O sea, somos un, somos un ente perfecto, que todo eso se relaciona, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría, Renata, que me pudieras decir, ¿por qué a pesar de ser exitosos, no, no nos sentimos plenos? ¿Qué nos pasa, Renata? Justamente lo que acabas de mencionar. ¿Puedo yo ser exitoso en mi parte laboral, en mi parte social, profesional, la que se ve hacia afuera, lo que proyecta mi persona, mi máscara, triunfando? Pero justamente, como yo tengo una esencia emocional, energética, vibratoria, mental, ¿sí? Celestial. Si esos cuerpos o esas dimensiones de mí no están tan bien trabajadas, no se están armonizando, no se están manifestando, obviamente voy a sentir el vacío, la, 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 la no felicidad, la incoherencia, no me voy a sentir pleno. Por eso la importancia de saber quién soy y de entender que antes de que sea yo un humano, soy un espíritu. Soy un ser íntegro, ¿sí? Complejo, pero maravilloso, con una esencia cósmica divina, que viene a hacer cosas maravillosas a la tierra. Pero que bueno, pues sí, elegimos un equipo, un vehículo humano que nos va a representar y que sí venimos a realizar funciones humanas, venimos a comer, a dormir, a gozar de lo que hay en la tierra, en abundancia, con las manos llenas, pero siempre y cuando lo hagamos conectadas con nuestra misión, con nuestro propósito de vida, con nuestros talentos, con nuestros dones, sin reprimir la esencia y sin ser alguien más que no somos. Entonces, cuando yo no conozco quién soy, cuál es esa joya, cuál es esa divinidad que vengo a manifestar con este cuerpo en la vida, en esta experiencia, es donde empiezo a tener esas trabas. En algún momento todos vamos a empezar a tener esas preguntas existenciales donde vamos a decir, a ver, ¿por qué si estoy ganando tanto dinero, esto ya no me llena? ¿Por qué si mi pareja me da todo, ya no me llena? ¿Por qué si esta ciudad es tan maravillosa, ya no me siento feliz? Vamos a empezar a tener esas disyuntivas de la vida, nos ponen dicotomías el destino para pensar distinto, introducirnos, irnos hacia adentro, como el tema de tu programa en el día de hoy, conectar al interior y que me diga, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué más soy? ¿Qué más puedo dar para mí y para servir a la humanidad? ¿Qué legado tengo que dejar? ¿Qué joya? ¿De qué manera voy a brillar para dejar este mundo mejor? Entonces, pues por eso llegan laxos en la vida donde vamos a tener dificultades, entropías maravillosas, pero que son para hacernos crecer. Todos los conflictos, todas las crisis, todo lo que te dices, ay, ¿por qué me está pasando esto? Estoy en el hoyo. Simplemente es una noche oscura que te va a llevar a ser superior, a evolucionar, a elevar tu nivel, sobre todo de conciencia, si no te resistes. Si fluyes y obviamente si adquieres el autoconocimiento. Efectivamente, efectivamente, Renata, muchas veces nos encontramos con ese resistimiento que comentaste, el resistirte en cambiar lo que a lo mejor te diste cuenta de ciertas cosas, a los 30, 31, algo ya un poquitito ya, pues ya viviste algo y muchas veces el resistir al cambio a veces se nos dificulta porque hemos estado haciendo cosas a patrones, acciones, que realmente pensamos que son las adecuadas. Muchas veces nos topamos y quiero, quiero hacer énfasis en esta parte porque muchas veces hay muchos patrones que estamos viviendo de día a día, patrones que a lo mejor cosas que nos transmitieron nuestros padres, nuestros antepasados, que estamos repitiendo y que tal vez para nosotros no los tenemos que cargar, los tenemos que liberar y poder aprender lo que realmente es lo que tú dices, liberarte. Es esta parte que tú dices, es entonces cuando tú te encuentras en una situación difícil, es pensar, porque acuérdense que yo les comenté que también somos psicológico, ¿verdad? Esta parte mental, no dejamos de ser humanos, pellizcamos y sentimos, ¿no? Este, nos quemamos y sentimos. Entonces, esa es la parte donde tenemos que pensar y analizar hacia dónde me está llevando. Si esta tristeza me está llevando a un hoyo negro que no tiene salida, entonces necesito descubrir mis pensamientos. A mayor pensamiento positivo, mejor, ajá, se eleva tu energía y más aparte, tu sentimiento, tu emoción va a ser diferente. Claro. ¿No? Entonces, esa es la parte importante que debes de analizar. Decir, mi pensamiento es negativo, lógico que tu emoción va a ser negativa. Entonces, ¿qué debes, qué debes de hacer? Debes de analizar lo que te está pasando en ese momento. De, o sea, hay muchas cosas que de verdad pasan en esta vida y más en estos, en esta etapa que estamos viviendo tanta inseguridad, tanto, o sea, las, las cuestiones, pues, que estamos viviendo en la sociedad que no es tan fácil, pero no por eso es como decías tú, Renata, no por eso voy a dejar que me lleve la marea, no por eso voy a dejar de ser copia de las demás personas. Si yo siento tristeza, no va a ser la misma tristeza que tú sientes, Renata, porque a lo mejor mi pensamiento fue diferente al tuyo. Ajá. Entonces, esta parte de ser exitosos comienza desde un, esta parte de dejar tu resistencia, como tú decías, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, esa es, esa es la parte, pues, que debemos como, como comprender esta situación. Fíjate que, bueno, en esta vida tan rápida y exigente, ¿cómo puedo mantener paz mental y salud emocional? Bueno, primero, hay que entender que la primera, la clave para dejar la desestabilidad emocional, el estrés, la ansiedad, la preocupación, es vivir siempre en el momento presente. Atención plena a lo que estoy haciendo. Nada es más importante que este momento, que yo estando en este momento. Y no es ego, es presencia. ¿Sí? Aquí, en el ahora. No existe el pasado, gracias, ya pasó, lo agradezco, aprendí, me dejó información, hasta ahí. No estoy pensando con ansiedad, con expectativas dolorosas, sobre el futuro, porque me va a generar eso, ansiedad. Estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué está pasando? Once, veinticinco. Estoy teniendo una charla con Israel en su programa. Lo más importante es conectar, dar un mensaje. Ahorita no es lo más importante, ¿dónde están mis hijos? No los veo ya, no los escucho. Por ahí estarán, Dios y los angelitos me los están cuidando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si yo estoy en el aquí y en el ahora, no estoy en muchas partes, no me estoy dividiendo en mil fragmentos, por lo tanto, mi vibración interna es tranquila, equilibrada, calma, armoniosa, como cuando ya estás escuchando un instrumento en una sinfonía, que ya lleva ritmo, rico, ¿sí? Nada de que, ah, estás alterado, estás preocupado, estás estresado, a ver si, a ver qué me está diciendo Israel, deja ver dónde están. Y entonces ya me empiezo a tener disturbios internos. Esa frecuencia va a generar pensamientos muy densos, emociones densas, y viene el estrés, ¿sí? Del estrés después se desencadenan muchísimas cosas, la angustia, que siente tu emoción con tu estómago, tus intestinos, después vienen a generar las enfermedades. Entonces, aquí y ahora, siempre, en este momento, porque también, si tengo alguna situación que me altera, que me aqueja, fíjate bien, por algo se te está presentando, es un reto, es para crecer. Si se te está presentando, lo único que tienes que hacer es estar en paz, tranquilo, conectar con la fuente, con tu interior, para que te llegue la información de cómo solucionarlo. Porque si te vas al caos, si te bloqueas, si te estresas, no te va, no va a fluir la información, ¿sí? Entonces, en esta vida que necesitamos compartirnos en diferentes roles, en diferentes momentos, estar aquí, estar allá, sí necesitamos aprender a respirar, a darle oxígeno de manera consciente, a todo nuestro cuerpo. Normalmente estamos a prisa, estamos alterados, entonces, por eso la energía vital no fluye. La energía vital, el chi, el ki, el prana, necesita fluir rítmicamente, tener equilibrio por todas partes de nuestro cuerpo, para no poder, para no caer en esa tensión, en enfermedad. Entonces, lo mejor que yo les puedo decir es aprender a conectarse con su ser, con sus cuerpos, ¿cómo? Con diferentes técnicas. Hoy en día tenemos el mindfulness, la meditación, con sus diferentes estilos de meditación, la yoga, la contemplación, acostarme, la musicoterapia, conectarme en el jardín, andar descalzo y conectarme con los iones negativos de la tierra que me fortalecen. Entonces, hoy en día, de verdad, hay muchas alternativas, mucha información, mucha maravillosa guía, pero desgraciadamente todavía mucha gente se resiste. Es como si en la era de la información todavía hubiera el ocultismo, ¿no? Entonces, la invitación es a que elijan alguna técnica, y no estamos hablando de religiones, de respeto, ¿no? Yo creo en un dios, en una divinidad, en una fuerza superior, pero estamos hablando de cuestiones científicas. Dentro de tu cuerpo hay una frecuencia, se ve cuando te hacen un electrocardiograma, un encefalograma se ve la frecuencia. Entonces, si eres científico, si eres escéptico, hazlo por salud. Entonces, sería mi recomendación. De verdad, yo les puedo decir que por el tipo de personalidad, por la energía que yo manejo, por mi ser, por mi forma de ver la vida, pues desarrollo muchísima energía, muchas actividades, no puedo estar quieta, soy hiperactiva, pero encontré en la meditación una, un recinto para conectar con mi ser, para excretar la densidad, para depurar, para conectar con mi interior, para bajar sabiduría, para encontrar respuestas, soluciones, una guía interna. Y hoy en día me gusta cómo a muchas personas que se encuentran conmigo de manera maravillosa en el camino, pues también puedo apoyar e impulsar con eso, ¿no? Hoy ya tengo, desde el 2018 estoy impartiendo entrenamientos de este tipo de técnicas, donde desarrollamos la conciencia, la espiritualidad, el desarrollo humano, la conexión con la humanidad, y utilizamos de repente técnicas, meditaciones cuánticas, de visualización creativa, mezclamos la construcción de nuevos caminos neuronales con la epigenética, y la verdad es que es maravilloso cómo la gente puede quitarse hasta enfermedades, nada más por la conexión con su interior. He visto cómo personas, alumnos, pacientes, han eliminado el cáncer de su cuerpo, han eliminado el lupus, han reestructurado riñones, han logrado la fertilidad en su cuerpo, obviamente su vida es mejor, ganan más dinero, se la llevan súper bien con la familia, en la pareja, se sienten exitosos, se ven mucho mejor, rejuvenecen, porque de verdad están conectándose con ellos mismos, y con una fuerza superior, pero siempre estando en presente. Sí, efectivamente, Renata, cuando uno a veces, fíjate que me han llegado, ahorita que estabas platicando en esta parte de la meditación, de todo lo que tú nos dices, que hay como alternativas para poderte conectar contigo mismo y encontrar nuestra paz mental, nuestra tranquilidad, hay veces que llegan pacientes conmigo, muy alterados, como te comentaba, les comentaba hace ratito, muy alterados de ciertas situaciones, pero yo hago una pregunta, Renata, yo hago una pregunta, por ejemplo, yo te comentaba la crisis que estamos pasando como sociedad, porque no todo mundo está, pues está acostumbrado a conectarse con esta tranquilidad, por ejemplo, en esta situación me llegaba a un paciente donde le habían asaltado a mano armada, ¿verdad? Venía con esa crisis de saber perfectamente que ahorita ya su pensamiento era todo mundo es culpable, o sea, todo mundo me puede asaltar, todo mundo me puede asaltar, vino tanto en una crisis tan fuerte que no podía dejar esta situación, entonces ahí, por ejemplo, Renata, en un ejemplo así, ¿cómo podrías conectarte en ese momento, en ese momento de tu crisis? Porque cuando estamos tranquilos y alegres, nos conocemos, ¿eh? Conocemos qué es lo que nos hace alegres, vemos un programa de chuponcito, de, o sea, de todos esos, de los que nos hacen alegres, y sabemos lo que nos hace feliz, pero no sabemos realmente aprender de esas crisis. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en ese, en ese ejemplo específico, Renata, ¿qué podríamos hacer? Ok, bien, fíjate. Ahí sí es importante que no todas las personas somos igual de sensibles, ¿no? Hay gente que es muy sensible, por su misma energía, por su misma esencia, hablando, yo trabajo numerología y trabajo astrología, hay personas que por nuestros elementos y por nuestra esencia personal, o somos más emocionales, sensibles, o somos más mentales, fuertes, enérgicos, y soportamos niveles, ¿no? De impactos y de umbral, de dolor y de todo. Entonces, cuando la persona es muy sensible, hay gente que es hipersensible de naturaleza, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sin duda esas personas necesitan inmediatamente un apoyo, ¿no? Alguien externo que le pueda auxiliar en su momento de crisis, en el shock. No lo voy a poner a militar porque ni siquiera va a poder respirar de manera consciente, viene asustado. Entonces, ahí es donde pues tengo que acudir a un especialista, por ejemplo, a un terapeuta que me ayude a bajar un nivel de tensión, de estrés, con alguna técnica, ¿sí? Por ejemplo, cuando vienen con traumas, con shocks, con impactos muy fuertes, ¿qué hago? Primero descarga, te platica conmigo, ya me entero de la situación, le hago un proceso de Reiki, le hago un rastreo de impactos emocionales, me voy al origen, me voy a lo que se generó, si ya se desconfiguraron los chakras, los órganos, si ya generó síntomas, si ya impactó la mente, el subconsciente, busco y en ese momento de emergencia le quitamos el dolor, el estrés, la ansiedad, para que ya después él, ya consciente, solito en su día a día, pueda mantener ese estilo de vida. Entonces, sí, es que no en todos los momentos, hay momentos de crisis donde, bueno, es como por ejemplo, ¿no? Te estás, este, tuviste un accidente en la carretera y estás todo chueco y resulta que vas a meditar, ¿no? Pues ahí va a llegar un paramérico y te va a auxiliar con lo que tenga que maniobrar, ¿sí? Pero claro, ya que pasa mi proceso y ya hubo intervención del terapeuta acerca de mi miedo por el robo, ya puedo yo después acudir a este tipo de técnicas para mantener ese estado. Entender que también ese robo, ese asalto a mano armada fue generado por mi misma vibración, es un espejo que yo necesitaba aprender en mi realidad, pero que no entiendo pa' qué. Entonces, por eso voy como especialista para que me oriente, ¿sí? Exacto. Híjole, o sea, dice en una parte muy importante el vibrar, ¿no? O sea, la vibración que tú estés dando es lo que realmente, es lo que tú amparas en la vida, o sea, qué es lo que estás obteniendo de la vida. Efectivamente, a veces, muchas veces, yo pongo este ejemplo con mis pacientes, que por ejemplo, dice, estás tan, eres una mamá tan aprensiva, que de repente es como de, es que si lo dejas ahí se va a caer el niño, y cuidado, se va a caer, y se va a caer, pues, ¿qué va a hacer? Se va a caer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente debes de aprender a esta parte contigo mismo y decir y tener confianza o pensar y decir, en este lugar está seguro, sé que va a estar seguro para que lo expongo, ¿no? Si yo sé que efectivamente va a estar, ¿no? Ahí bien. Entonces, esta parte es muy importante porque muchas veces vamos a esta parte y esta palabra que es resistirte, a poder abrirte y sacar este desbloqueo, lo que tú decías, porque muchas veces es no quiero, no quiero, esta persona se resistía mucho a encontrarse esta estabilidad mental, a desbloquear esta situación, ¿no? Y que muchas veces, sí, efectivamente va a ser tu vibración, pero, y lo que tengas que aprender lo mencionaste, pero sí es muy importante que muchas veces tienes que salir a la vida, no por eso no te vas a, te vas a deprimir y te vas a, no, sino que tienes que salir y tienes que aprender a saber cómo, cómo puedo. Bueno, Renata, fíjate que tenemos una sección de saluditos y nos hacen preguntas muy interesantes, me gustaría aprovecharte para que también la gente aproveche de tu gran conocimiento y nos puedas ilustrar, ¿sale? Aprovecho. Mira, dice, hola, Juanita Silva, ¿cómo se puede romper patrones que tienes muy arraigados? Ok, primero ha sido los conscientes, ¿cuáles son? ¿Para qué llegaron a mi vida, a mi, por qué? O sea, ¿por qué soy parte de ese sistema donde se adquirieron esos patrones? Aceptarlos, comprenderlos y ahora hackearlos, reprogramarlos. Por ejemplo, si yo tengo el patrón de que en mi familia todos los hombres son alcohólicos y entonces, ah, ya sé que mi hermano va a ser alcohólico, que mis hijos, que mi esposo, que no sé. Entonces, no. Ahora empezar a hacerme consciente de por qué llegó ese patrón, por qué llegó el alcoholismo. No, pues el alcoholismo a lo mejor llegó porque tienen tema con la mamá, se sienten abandonados, no se sienten queridos por esa parte y evaden su realidad con el alcohol. Entonces, tienen problema ahí de relación con las mujeres. Entonces, como yo sé eso y quiero eliminar el patrón, es un decir porque hay muchos programas para el alcoholismo, pero es un ejemplo. Entonces, yo sé que tengo hijos o que mi pareja, que mi esposo, este, entonces los voy a amar. Voy a ser una mujer femenina, amorosa, consciente, voy a darle mi nutrición, mi fortaleza, mi apapacho, los voy a hacer que valoren la vida para que no necesiten el alcohol. ¿Sí me explico? Pero en eso, pues, las razones necesitan adquirir las herramientas. Si ustedes pueden leerlas, pueden acudir a conferencias, a charlas, comprar libros, pero si todavía les falta más, pueden acudir a especialistas. Hoy en día los terapeutas te acompañan en este proceso, ¿sí? Y todos, 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 es recomendación para todos que en algún momento asistan a terapia, no porque estemos mal, para encaminarnos, para mejor toma de decisiones, para conectar con nuestro propósito, con nuestra esencia y fortalecer más lo que ya hemos hecho. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntitas, ¿eh? Para que las tomes en cuenta. Mira, dice, hola, soy Jocelyn, les escucho en las águilas, tengo una hermana que durante 58 años ha vivido en depresión y se resiste a recibir ayuda. Saludos a los conductores. Hablamos de la resistencia, ¿verdad? Hasta que no tome conciencia de la ayuda. Y, pues, sí, mira qué pena, digo, le vamos a mandar energía a ella para que en algún momento se ilumine su ser, pero sí, definitivamente cuando no queremos, cuando todavía no nos sentimos listos, el maestro no va a aparecer, la sanación no va a aparecer. Cuando yo ya estoy listo y tengo la disposición, la voluntad, el universo, Dios, me va a mostrar el camino. Me voy a, conectar con la persona indicada que me va a ayudar a comprender esto, pero sin duda no podemos forzarlo. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Entonces, aunque sea tu hermana, ámala tanto y compréndele su proceso. Esta parte de, ay, es que sufro por verla, me da mucha lástima, me siento muy mal por verla sufrir, no lo veas así, porque tú estás generándole más vibración para que esté en el hoyo. Mejor es, yo la voy a ver con amor, la voy a visualizar en toda su máximo potencial, con energía, en alta vibración y poco a poco cambiar el paradigma de esa realidad. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando vino a la tierra? Él veía al enfermo, él no lo veía enfermo, él no lo veía máximo potencial y entonces, a ver, ¿quieres caminar? Ándale, puedes caminar. ¿Sí? Entonces, para todos, para todos va a llegar nuestro momento. Por más resistencia que tengamos, siempre va a haber algo que un día nos encienda, digo, listo, necesito el apoyo, necesito la ayuda, sálvenme. Hay que darles tiempo, hay que darles espacio. Lo único que podemos hacer por ellos es decirle a Dios, te lo encargo, mándale energía, mándale comprensión de esto, nada más. No puedo ni siquiera pedirle, sánalo, por favor, porque eso es meterme con su camino, su libre almedrío. Yo le pido, cuando tengo algún familiar enfermo, que el enfermo no me pide mi terapia, pues yo lo único le digo es, Dios, pues, ojalá que pronto comprenda para qué está viviendo eso, porque a través de la comprensión y la toma de conciencia, sanamos cualquier cosa, de verdad. Exacto. Muy bien, muy bien. Este, bueno, una frase antes de pasar otro saludito, es antes de ayudar a alguien, ayúdate a ti mismo. Lo comprendíamos en otros programas anteriores, ¿verdad? O sea, de verdad comprende esta parte, ¿verdad? Y saber que entonces podemos ser luz para los demás, ¿verdad? Pero no podemos meternos con esto que comentaba Renata. Vamos entonces al siguiente saludo, dice, excelente día para los conductores, un gusto escucharles, a mí me encanta despertar, dar gracias a Dios y verme al espejo, y dar gracias por la belleza que Dios creó en mí. Excelente, excelente. Eso, eso se trata la vida, de comprender y ser feliz. Dice otro saludito, dice, buen día, soy Juana Costa, soy un padre muy aprensivo, tengo dos hijos y la verdad que los hago sufrir y yo sufro, porque tengo miedo que les pase algo. ¿Qué dices ahí, Renata? No nos estamos viendo, pero estamos conectados. Juan, si tú crees en Dios, yo creo que sí, ¿no? Porque por algo estás en este espacio. Imagínate que, pues, se supone que nos enseñaron, y yo estoy súper de acuerdo, que Dios es el padre de todos. Entonces, imagínate, este padre es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, en toda situación. ¿Por qué voy a dudar de que si mis hijos están en la calle, en la escuela, en el donde estén, Dios, mi padre, no los está cuidando? Entonces, yo confío plenamente que me los está cuidando él. Sí, yo tengo dos, tengo una de seis y uno de cinco. Me los cuida él, confío que los ama, los protege, que les manda a sus guías, a sus ángeles, y que pone maravillosas personas a su alrededor todo el tiempo, en todo momento. Porque acuérdate bien, si tú estás pensando, en todo lo que estés pensando, estás poniendo tu atención. Donde tú colocas tu atención, que es una fuerza magnífica, eso es lo que vas a crear, como dice la ley de la atracción. Entonces, la preocupación es el rezo más importante y más poderoso para que lo que no quieres que ocurra, suceda, porque le estás poniendo todo tu ímpetu. Y entonces el Dios, en el caso de las personas que se preocupan o que tienen miedo, el Dios de esas personas es el temor. Lo alaban, lo homenajean, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, concedido. Pero cuando tenemos a un Dios amoroso, un paternal, protector, que es el amor, todo el tiempo vamos a estar en armonía. Entonces, yo nunca me vivo agobiada ni preocupada por dónde estén mis hijos y qué estén haciendo. Imagínate, esa preocupación haría que te hagas más viejo, que te estreses y que claro, estés atrás de ellos, sobreprotector y los asfixies. Hay muchos hijos que presentan asma por la sobreprotección de sus papás. Muy bien. Amor, amor, amor a Dios, Dios me los cuida. preocupación, no, ocupación. ¿En qué me ocupo? En ser consciente, en ser feliz, en dar una oración, en bendecirlos, en decretarles que van a tener un maravilloso día, pero no en cosas negativas, ¿ok? Exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Este, hay una frasecita que yo nomás este, podría introducir en lo que tú dijiste, es siempre hay que conectarnos todos los días a la fuente del amor, ¿verdad? Esa es la fuente que nos va a enseñar y nos va a dar esa seguridad y siempre, siempre hay que, hay que mantenernos en esta fuente. Dice, excelente viernesito, dice, soy Sebastián, les escucho en León Guanajuato, yo viví un accidente hace tres años y tuve que tomar terapia y aún sigo en mantenimiento. Sebastián, pues, te mandamos luz, te mandamos, de verdad, que ahora ya que agarraste conciencia, ¿verdad?, de que, de que tienes que tratarlo, efectivamente, tienes que, que seguir, no, no desistas, este, por favor, hasta que realmente hayas aprendido de, de lo que comentaba Renata, ¿verdad?, ¿por qué me sucedió esta parte? Dice, bueno, buena mañana, les escucho en la ventana, soy Eunice y soy una mamá muy tóxica, porque soy muy aprensiva, quiero cambiar porque sé que afecto a mi familia, pero es más fuerte que yo, lo que comentamos, ¿verdad?, anteriormente, la fuente del amor, o sea, toda esta parte. Dice, perdón, es que sí tenemos varios, varios, este, saluditos porque nos están bombardeando, la verdad, aproveche porque es una persona que conoce mucho y de verdad que honro que esté aquí en mi programa. Dice, excelente fin, soy Josefina González, el martes me tocó ver un accidente terrible y la verdad no he podido dormir porque cierro los ojos y lo veo como una película, necesito ir a terapia, a ver Renata. Mira, hay algunos grados que sí, yo tuve una vez un accidente, bueno, visualice, vi un accidente que se llama impacto posterior, frontal posterior, y me quedó el trauma, el trauma me hizo que se me debilitaran los ojos, y usé lentes desde el 2007 al 2018. Por esa situación, por ese impacto posterior de haber un accidente, que fue trágico, mi mente dijo, no quiero ver, entonces se dañó la vista. Tomé mi terapia, me hice un rastreo consciente de esto, bueno, en ese tiempo me lo hizo un terapeuta, el papá de mis hijos es terapeuta también, yo estaba embarazada, y se me quita, ya no uso lentes, ni traigo lentes de contacto. A partir del 2018, se sanó ese tema, lo desimpacté, y ya no uso lentes. En mi caso fue ese impacto, ese conflicto, pero en cada persona es diferente, entonces sí, a veces tenemos sustos que uno dice, ya pasó, ya se me olvidó, pero se queda marcado en los cuerpos sutiles de nosotros, y en el subconsciente se queda grabado, y en algún momento de tu vida va a querer salir, pero como no salió de manera consciente, o en el momento adecuado, va a salir a través de un síntoma, un conflicto que tu cuerpo represente. Entonces, yo te recomendaría que sí. Muy bien, el siguiente saludito, dice, excelente tema, súper interesante, soy Fermín, les escucho en Jardines Alcalde, saludos en cabina. Muchas gracias, Fermín, gracias por escucharnos. Dice, hola, dice, dice, hola, jajaja, así dice, súper programado. Le tengo un volumen alto porque le está quedando el saco a mi mamá. Gracias por tocar estos temas, saludos y abrazos. Qué impactante, ¿no, Renata? O sea, que muchas veces, fíjate que este tema que toca esta persona es bien importante. A veces pensamos, a veces pensamos que lo que nosotros decimos le va a impactar a la persona, o el consejo que le estamos dando le va a quedar a la persona. No, pero hay veces que tú siembras, tú haces esa semillita y ya hay otra persona que le sigue ese consejo que dice él, ah, ya entendí, y no cuando tú quisiste, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, no? Totalmente, y más cuando es la familia. Mira, y Jesús fue profeta en su tierra. A mí, a mí hay personas de mi familia que han de decir que estoy loca. Hay gente de mi familia que ha dicho, ¿dónde está Dios en eso que haces tú, niña? Tienes que confesarte, tienes que, estás bautizada, te tienes que confesar, ¿qué estás haciendo? Y yo, Dios mío, perdón, tus juicios, sí necesitan irse a confesar. Yo estoy conectado con la divinidad. Entonces, nadie es profeta en su tierra, pero a todos nos va a llegar un día. Siempre hay un botón que nos enciende. Va a llegar la persona adecuada, el momento adecuado, el insight, ¿sí? El auditorio muy honesto. Todos están diciendo que son, o sea, la verdad. Sí, ¿no? Y les agradezco, de verdad, porque siempre son muy fieles, pues, a nuestro programa, y de verdad, este, pues, les agradecemos su participación, porque también tenemos saluditos, bueno, nos manda saluditos Fernando Prado, este, también Noemi Calderón, dice, qué buenos puntos están tomando, saludos. Y dice, Farmacia Dermatológica DP, dice, saludos a Renata, te mandan saludos. Renata, ¿tienes algunos saluditos para aprovechar tu espacio? ¿Saludos yo? Ah, pues, saludo a lo que es mi dermatóloga de cabecera, la recomiendo. Ella me mantiene mi cutis joven y saludable. Saludos a todos los de la comunidad, que sé que en algún momento se van a conectar, déficit terapia holística, a mis amigas, a mis alumnos, a los pacientes que nos van a escuchar, y, pues, ojalá que estos mensajes les lleguen a las personas adecuadas, que les abra un poquito el corazón, que les llegue al corazón y que les abra un poquito la mente. El objetivo de esto es ser más humanistas, compartir la felicidad, la plenitud, las maneras de vida en armonía con todos. No es una fórmula sencilla, pero sí es una fórmula mágica y armoniosa para todo el mundo. Entonces, autoconócete, profundiza en tu ser, conoce todo lo que eres, no nada más eres un humano, no nada más eres el licenciado, el ingeniero, la mamá, no. Eres algo maravilloso, tienes una máquina perfecta, inequívoca, llena de sabiduría, que cuando algo te duele, que cuando algo te molesta, te está informando con sabiduría y con inteligencia, que algo hay que modificar, que hay algo que cambiar y reprogramar. Somos como una computadora. Cuando hay un virus, va a haber un malestar. Entonces, yo tengo que hackearla. ¿Cómo aprendo a hackear ese sistema? Con ayuda del técnico, el terapeuta, el apoyo, las herramientas, pero siempre, siempre eres tú el que hace el cambio. Tu certeza y las ganas de querer ser feliz y sanar, de salirte del mundo víctima, es la cereza en el pastel, ¿sí? Entonces, les comparto eso, ¿no? Ese sería como mi conclusión del tema, la invitación a que sean conscientes, felices, a través de quienes son. Cuando tú ya sabes quién eres, lo manifiestas en todo lo que haces, 24-7, vibras más en armonía, más alto, vives una vida más saludable, más jovial, abundante en todas las áreas de tu vida, todos los caminos se te abren, tienes encuentros maravillosos todos los días con personas maravillosas, todo fluye, es que elevas tu vibración, elevas tu conciencia y te, te haces inmune a una conciencia, a un estilo de vida, de sufrimiento, de dolor, de robos, de asaltos, de enfermedades, de crisis. Elevas tú, cambias tu realidad y te vas a otra realidad, aún siendo humano. Ese es el despertar, esa es la elevación de la conciencia, el pasar de una tercera dimensión, donde hay dolor, donde hay peleas, donde hay víctimas y villanos, nos vamos a la cuarta dimensión, donde yo sé que ahora tengo que trabajar con mi interior y que de eso depende mi realidad, y puedo llegar a una quinta dimensión, aún siendo humano, donde todo es armonía y plenitud. Entonces, pues la verdad, esa sería como mi aportación. Y saludos a todos los que nos vean, estoy a la orden, al servicio, mis redes sociales las encuentran así, Fisis Terapia Holística, en Facebook, en Instagram, YouTube, y pues, a la orden. Muchas gracias. Fíjate, de verdad, muchas gracias por lo que nos has aportado, y fíjate que en esta parte, verdad, concluiría yo también, que muchas veces me dicen, entre más cerca estoy de Dios, o estoy de esta fuente del amor, más cosas me pasan, ¿no? Yo le comentaba que muchas veces las cosas nos purifican, o sea, estamos purificando, estamos pasando lo que te debió haber pasado anteriormente y no lo comprendiste. Entonces, en este momento, te están dando otra oportunidad como que lo desbloquees, como lo que estamos comentando a lo largo del programa, ¿no? Esta persona se me acercó, y de verdad, muy así, es que entre más cerca estoy de Dios, más cosas malas me pasan. Entonces, yo le decía, purifica, o sea, estamos en esta parte de purificar lo que realmente te tuvo que haber pasado y no comprendiste, vuelvo a decir, es importante que tomemos conciencia de que muchas veces este proceso, es un proceso que algunas veces no es tan fácil, no es tan fácil porque tú lo limitas. Claro. Porque efectivamente, el poder... el poder... ...parte donde tenemos que conectar y no necesariamente a veces las cosas van a ser más fáciles, porque todo depende de la ayuda que tú también le des a esta parte de la vibración que tú tengas, ¿no? Entonces, eso es lo correcto, tomar conciencia que un autoconocimiento no es solo el hecho de conocerme en ciertas actitudes o en ciertas cosas, es que te des cuenta que, por ejemplo, si la gente dice que tú eres de carácter fuerte, probablemente lo eres, sí lo vas a hacer, pero es conocerte en qué momento sale ese carácter, esa parte tuya, ¿no? Y pues, bueno, esta sería como mi conclusión. El conocerte a ti mismo también implica este desbloqueo. Así es. Esta conexión contigo mismo, primero con la fuente del amor y después conectarte con tu propósito, tu misión de vida. ¿A qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? El legado que tú decías es importantísimo. ¿Cómo quiero que me recuerden mi esposo si estoy en una relación? Mi novia, mi novio, mis hijos. ¿Qué legado quiero? Porque somos en esta vida para trascender. No quedarnos ahí en stand-by, ¿verdad? Pues, bueno, pues muchísimas. Hemos terminado. Creo que esta plática es para mucho más. Esperemos contar otro día con tu presencia. Gracias, gracias, Renata. Otra vez, ofrécenos tu contacto, tu número, tus redes sociales, por favor. Ok. El celular, pueden enviar WhatsApp, 3315-26581. De preferencia WhatsApp, porque a veces estoy, bueno, obviamente estoy con terapia o dando curso y no puedo contestar. Estoy en Instagram, en YouTube, estoy en Facebook y me pueden encontrar como Fisis, Terapia Holística, creo que ahí aparece. Ajá. Sí, perdón. Están muy contentos tus niños. Fisis, Terapia Holística aparece ahí, ¿verdad? Sí. Ellos están en su proceso de yoga, su meditación. ¡Órale! Llora. A las flores, a las velas, ¿verdad? Ellos también pueden hacer esas cosas. Excelente. Sí. Es Terapia Holística, Renata, y pues conmigo pueden encontrar apoyo, guía, terapia, doy cursos, doy conferencias, doy charlas. Tengo un grupo de WhatsApp donde mantengo informadas a las personas sobre lo próximo que voy a hacer. Transmito, todas mis labores las transmito, las hago presencial, pero también en línea. Entonces, gente que no viva en Guadalajara, o que no esté en Jalisco, puede verlo en línea. Queda grabado, pueden ver cuando ustedes quieran, en vivo o grabado. Entonces, a la orden. Aquí estamos y bendiciones a todos. Y pues que tengan un excelente, unos excelentes últimos meses del año, que sean más conscientes y que logren poco a poco conectarse con su interior para lograr esa felicidad. Claro que sí, claro que sí. Hecho está. Entonces, de verdad que muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Renata. Gracias por tu conocimiento. Esperamos contar con tu presencia otro día más, ¿verdad? Esperemos que tu tiempo nos dé para otro programita. Gracias. Ya hacemos un programa más. Ya hacemos un programa más. Sí, muy bien. Claro que sí. Y pues bueno, para todos los de casita, lo que nos están viendo en cualquier lugar, de verdad, gracias, gracias por su participación. Gracias por habernos acompañado en esta emisión En Tus Zapatos. Los esperamos la siguiente semana en otro tema interesante, porque este día y en esta hora doy inaugurado el fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Renata!